hola muy buenas os voy a enseñar poner en vuestros vídeos pantalla final vale para que la gente siga metida en vuestros vídeos vamos a darle al icono empezamos por aquí yo no me voy a enrollar mucho yo lo voy a hacer todo ligerito youtube estudio le damos a youtube estudio esperamos que cargue le damos sale esto el panel de control que está en tu desometido y le das a contenido le das a contenido vale y aquí están los vídeos vale todos los vídeos bueno pues yo quiero metérselo a este vídeo pues le damos a detalles vale ya nos sale esto vale pues ahora nos vamos aquí abajo que sale pantalla final y le damos a pantalla final esto es para que sepamos como va a quedar nuestro vídeo vale nuestro nuestro final de pantalla que aquí queda el vídeo y aquí sale lo de suscribirse vale nosotros vamos a elegir este le damos a ese vale le damos a ese y ahora nos vamos al evento le damos al evento vídeo vídeo le damos a vídeo nos sale aquí otro vamos a eliminar uno vale le damos a eliminar ese ya tenemos el mismo que nosotros teníamos vale y nos vamos a elegir un vídeo específico porque si le das a este el youtube va a elegir el que quiera y si le das a este va a ser el último vídeo que tú hayas subido entonces vamos y elegimos vídeo vale y les queremos meter cómo eliminar los derechos de autor de tus vídeos le damos a este cómo eliminar los derechos de autor vale así quedaría y ahora cogemos y esto nos lo llevamos al final de la pantalla vale y aquí pone los minutos lo ve le doy para atrás le doy para adelante y los minutos en el minuto que quiero que salga vale el vídeo dura tres minutos con cuarenta y cuatro vale pues lo vamos a poner con cuarenta y con cuarenta y tres vale va a ser más o menos un minutillo antes que termine el vídeo va a salir esto vale va a salir así y le damos a guardar y ya tenemos nuestro vídeo con con pantallas finales si os ha gustado damos un like y muchas gracias adiós